¿Te imaginas lo que fue eso? Retumbaron sus palabras en el Vaticano, cae la guardia, unos ninjas negros nos empiezan a sacar a las patadas, al bambino no lo podían desenganchar, era, vamos, vamos, una cosa, un hecatombe. Yo me empiezo a esconder porque digo, una oportunidad, guillote en el Vaticano, o sea, una cosa increíble. Me escondí y empecé a rezar, como una viudita, empecé a rezar, para aprovechar, me camuflé y escucho de un costado, ¡Capa Bianca! ¡Capa Bianca! Miro así un confesionario, sale una mano con una uña larga, roja, así que me hace una invitación al pecado, era eso. ¡Viene cuaca, Capa Bianca! A mí me decían Capa Bianca en Italia, bueno, ya está, me conoce, voy. Abro el confesionario, la chicholina disfrazada de la Virgen María. Ah, no me la podía perder. Filmando una película con un burro y atrás Silvio Berlusconi, en ese momento, como para completarla, ¿no? Venía Felini y filmaba, ¿no? En ese momento, presidente del Milan, con la famosa brolle de secretaria, famosa en Italia, que era una secretaria, un tomate, otra secretaria, una cebolla, otra secretaria, un morrón, otra secretaria, y una cereza en la punta. ¡Vicioso! ¡Ah! ¡Vicioso! Bueno. ¡Ah! Le digo, chicholina, fachamos el amor, ¿eh? Dice, no, no puedo, Capa Bianca, son indispuestas. Bueno, alternativas. Mi GPS indica que hay que ir por la puerta de servicio. Dice, no, no puedo, Capa Bianca, tengo hemorroides. Un Roberto Pettinato no se le niega a nadie, ¿no? No, no puedo, Capa Bianca, tengo anginas. Bueno. Conclusión, la chicholina se quedó sorda. Bueno. Y sí. Donde Guillote pone el ojo, pone el agujero. Y sí, soy un pecador. Es que la vida es eso, es de los audaces. Hay que jugársela, después de todo. Es así. Por eso, te pido perdón, Dios. Dios, te pido perdón, pero... ¿Qué pasa, campeón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. No. Hola, buenas noches. ¿Con quién estaban? ¿Vos sos yo? ¿O yo soy vos? No sé, no sé quién sos vos. ¿Quién sos? No, no, me estás diciendo... Estás hermoso, te digo, estás... No, es una cosa, porque me despierta el costado, me da ganas de tocarle las tetillas. Estás bañado, ¿no? Sí, perfumado, todo, entalcado. la famosa entalcada. Exacto. Qué gusto conocerte en persona, no, no, hermano, hermano. Yo quería conocerte a vos. Sí. La verdad, agradecerte, agradecerle a ustedes y disfrutarte. Claro, yo quiero disfrutarte ahora a vos. No, no, tranquilo. No. Claro, este, se la quiere llevar de arriba, no. después cobraste el bolo por actores. Hace tiempo que estoy retirado. No, pero yo siempre que voy menciono al manager del Tonjón. Todos me preguntan de dónde salió, ¿me podés contar esa historia, la del manager del Tonjón? ¿Cómo salió? Nos tenemos que remitir al año 78. Birmingham. Esta es la verdadera historia. Como sabés, estoy vinculado al mundo del fútbol desde el año 75. Antes en el banco. Sí. En el banco. Te googleé. Sí, muy bien, muy bien. Lo aprendí. Bueno, la historia es que en el año 78 voy a hacer mi primer transferencia internacional. Impresionante. Llego a Tarantini al Birmingham de Inglaterra. En ese momento él estaba en pareja con Pata Villanueva. Antes de dejar de Londres. Antes. Estos fueron tres años antes. No, un año y pico antes. Porque eso fue el 79 con el flaco Menotti. Bueno, estamos en Birmingham, salimos a la noche después de toda la relación con el club, contrato, firma, revisación médica y vamos a cenar en un restaurante. Restaurante, un hotel. un hotel boutique, un restaurante, un backgammon, muy pequeño, box, un grito, pata, pata, el conejo y yo. Y yo había llevado al gerente general del banco donde yo trabajaba para tener un poquito más de vacaciones porque yo era un empleado del banco que tenía actividades con los futbolistas. nos sentamos los cuatro pata de repente ven un box contiguo un muchacho año 78 mucho más joven y dice ese es el Tom John. El Tom John yo no lo tenía pero estaba con un bombonazo que era el manager del Tom John. Resulta que se acerca a la mesa promediando la noche y se presenta. Dice yo soy el Tom John este hotel es mío ah bien han elegido muy bien toda la mosca esta ciudad es bárbara impresionante yo tengo aquí un equipito de fútbol porque me encanta ese deporte él es mi manager se había sentado al lado del gerente y el Tom al lado mío había apoyado su mano inmediatamente se sentó sobre mi pierna y conversaba de las bondades del lugar Birmingham una ciudad mano invasiva mano invasiva e iba comentando del hotel y donde duermen esta noche iba iba llevando su mano deslizando deslizándola cada vez más cerca de mi zona íntima yo no sabía no tenía experiencia era el Tom John era uno de mis primeros viajes no dominaba el inglés entonces cuando ya estaba llegando a mano cuando estaba llegando a manotearme me incorporo le digo Elton ustedes lleven la fantasía y trasládenla donde ustedes quieran hoy el 30% de ese hotel es mío gracias 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 muchísimas gracias lo difícil que es estar acá ustedes no saben vamos a hacer una selfie tenemos que hacer gracias una selfie con la gente un aplauso no claro gracias muchas gracias vamos a hacer venite que hacemos una selfie con la gente ahí va ahí está te felicito y te agradezco porque he pagado los pañales de mi hija gracias muchísimas gracias buena noche disfruten buen fin de semana esto sigue gracias